Desde la pantalla de inicio, pulsamos el botón Configuración. Seleccionamos Opciones de dispositivo. Aparecerá la pantalla de Opciones de configuración. Pulsamos el botón Establecer destino. En la pantalla que aparece, pulsamos el botón Guardar destino. Ahora pulsamos sobre el botón Guardar nuevo destino. Pulsamos el botón E-mail y ahora pulsamos el botón Nombre. Introducimos el nombre del destinatario para su posterior identificación en la lista de direcciones. Y pulsamos el botón Aceptar. A continuación, seleccionamos la libreta de direcciones en la que deseamos almacenar el nuevo destinatario. Pulsamos el botón Dirección de e-mail. Ponemos la dirección de e-mail del destinatario y pulsamos el botón Aceptar. Si los datos son correctos, pulsamos de nuevo el botón Aceptar. Así, el destinatario se habrá agregado correctamente a la libreta de direcciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!